Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí se escucha. Gracias, muy amable. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Quiénes saben de lo del fenómeno que está pasando o que ya pasó aquí por El Salvador? ¿Nadie ha escuchado nada? No, negativo. No, profe. Qué raro. Bueno, por acá se vio una luz, como que si era un cometa, dicen. Como que si era un cometa y bueno, aquí toda la gente andaba en la calle. Menos yo. Menos yo. Muy bien. Bueno, este, por ahí ya vamos a revisar algunas cosas que tengo pendiente, ¿verdad? Con respecto a lo de la finalización del curso. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, este, vamos a comenzar. Hoy tengo, para terminar, tenemos un nuevo formato de presentaciones, ¿verdad? Les quedan las presentaciones anteriores. Yo no las elimino, ¿verdad? Pero esas dos últimas van a ser en PDF, ¿ok? Y, este, la práctica la van a hacer junto a mí. Así que, terminando la clase hoy conmigo, pues, van a poder subir las, las tareas. Solamente tengo algunas observaciones con respecto al DRAI. Fíjense que yo he estado viendo de que no sé por qué. No es regaño, ¿verdad? No se vayan a, no vayan a decir que, ah, el profe nos está regañando. Ya sé. ¿Qué va a decir? ¿Qué voy a decir, Nievero? Díganos. No, nada, profe. Ay, Nievero, ay, Nievero. No, 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 miren, les voy a ser sincero. Fíjense que yo siempre, ningún otro tutor que da estos cursos con esta empresa, y si gustan lo pueden consultar, no sé si alguien ya estuvo en otro curso de, con nosotros, o de inglés o algo, no sé. ¿Con inglés corporativo? Nadie. Yo estuve en un curso de inglés. Inglés. Ok, va, entonces, este, ustedes saben. Ok, gracias, Karen. O sea, realmente para los ejercicios, digamos, en esta, en este caso, yo me, me atribuyo, ¿verdad? El de constatar que, además de que se le da el diploma por la participación en la plataforma, también usted te, yo estoy seguro de que usted ha practicado, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir no es un regaño, niña Verónica, niña Vero, no voy a decir que yo estoy regañando, no. Fíjense que yo he visto, ¿verdad? En mis casi años y meses que estoy trabajando con la empresa. Que la mayoría le voy a, al trabajo y de, de los ejercicios en estos cursos. Y me he dicho, he pensado en dos cosas, en tres cosas. La primera en que, por el trabajo, es el primerito, el pilar fundamental, que el trabajo no lo deja, ¿verdad? O sea, ese sería como el primero. El segundo sería, es que muy, muy fáciles son los ejercicios. Ese es el segundo que yo pienso, ¿verdad? Y el tercero, pues realmente que, o sea, hay ciertas cosas que de peso no me permiten a mí realizar los ejercicios. Realmente no son grandes ejercicios. Si ustedes se han fijado, son ejercicios que, y yo digo, si unos pocos lo han podido hacer, ¿verdad? Yo lamento mucho el, porque la mayoría o el resto no los ha podido hacer, ¿verdad? Yo tengo por ahí algunos datos de algunas personas, ¿verdad? Que por diversas razones no lo han hecho y ya se me ha explicado. Pero, o sea, yo quiero que comprendan un poco mi preocupación. Porque mi preocupación es de que afuera, cuando ya les pidan, mira, y vos sacaste un curso de Excel y viste esto, esto y lo otro. Haceme tal y tal cosa. ¿Qué tal si en el examen se sacaron 10? Pero, ¿lo pueden hacer? ¿Lo pueden poner en práctica? Ahí está el dilema. Entonces, y cuando uno no puede, cuando uno es incapaz, no es incapaz porque uno no tenga las capacidades, sino que porque realmente no practicó, ¿verdad? Pero ha escuchado, ha conocido y ha visto. Pero no es lo mismo. O sea, para poder hacer algo, hay que estudiar la teoría primero para ponerla en práctica. Entonces, como les digo, me voy a robar estos minutitos por eso. Porque quiero que les quede claro mi punto de vista, ¿verdad? Y es que yo puedo hacer un curso en línea y sacarme 8, 9, 10, 10, 10, 10. Pero cuando voy a la práctica, ¿verdad? Entonces, allá hoy es una máquina, es un sistema al que califican. Aquí somos nosotros los que calificamos. Entonces, o sea, yo como les digo, no es que los esté regañando como pensó la niña Ana Verónica. Ya fuera de broma. No, sino que quiero que comprendan un poco mi preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando lo pongan en práctica, o sea, van a decir, ah, sí, esto yo lo practiqué, ¿verdad? Y todo. Y lo otro es que imagínense, yo me pongo a pensar, pero imagínense, ¿y ya vos quién te dio clase? Ah, un fulano llamado Carlos Galdán, ¿verdad? ¿Y qué le van a decir si no lo sabe hacer? Pues no te enseño bien. ¿Verdad? Es como cuando el maestro de obra le pregunta, ¿verdad? Lo manda a otro lugar a trabajar y así, ¿verdad? ¿Y a vos quién te está enseñando? No, eso no se hace así, se hace así. Bueno, entonces, eso por un lado, ¿verdad? Lo otro, y los quiero invitar, sí, a seguir indicaciones, ¿sí? Yo hay varios de los trabajos, no los he calificado, no, ¿por qué no? No, no pueda, sino que cuando veo que hay más de tres archivos en la carpeta, me, me decepciono, digámoslo así, no me desanimo, no me decepciono. ¿Por qué? Porque se les pidió un archivo por semana, y se les dijo, vaya, solo los ejercicios, solo las tareas van a ir ahí, y algunos, pues, me pusieron, por ejemplo, algunos me pusieron semana dos y tres juntas, o semana uno, ¿verdad? Y me pusieron todos hasta los ejemplos, vaya, está bien, ¿verdad? Pero yo lo que quería ver eran los ejercicios, por eso les digo de las indicaciones, hay que, hay que atender las indicaciones, ¿verdad? Entonces, eso por, por un lado, los invito a eso, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema. Yo me recuerdo en una ocasión cuando estaba en la universidad, y con ese término, o había un docente bien carismático, y nos pasó un examen, pero gastó quizás como unas cinco páginas por cada, para cada estudiante. Y revés y derecho, no crean, no nos perdonó ese día. Entonces, dijo, lo primerito que dijo el ingeniero, dijo, lean las indicaciones. Vaya, leí las indicaciones, y ahí decía, ponga su nombre completo y responda las preguntas. Uno, diez, veinte y treinta, porque eran más de treinta preguntas. Vaya, contestó las tres preguntas y se lo llegué a dejar. Y todo el mundo estaba afanado haciendo el examen. Al final, pues, la moraleja de la historia es que realmente hay que leerlas, hay que, hay que escuchar y atender las indicaciones, ¿verdad? Y recuerden, esto no es un regaño. Espero que, que les sirva, porque también sirve en el trabajo. A veces, cuando somos muy desorganizados, nos va un poquito mal. Así que, ojo con eso. Y es en general, aquí no es para nadie, ni esto se lo dedico a Fátima, ni a nadie, ¿verdad Fátima? Ni a, ni a Ronald, nadie. Esto es general, porque lo vi, vi muchas cosas en todos los, los trabajos. Así que, y hay que atender indicaciones, ¿ok? Muy bien. No sé si, ¿qué le, qué les, qué les parece la nueva presentación? Tiene nuevo pique, ¿verdad? Por ahí. Así que, no el de Shakira, pero sí el pique. Así es que vamos a comenzar. Iniciamos, ¿verdad? Con la agenda. Vamos a tener nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a ver el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, la demostración, que ahora es demostración y tarea. O sea, mientras yo empiece a hacer la demostración, ustedes van a ir conmigo a la par. Consultas. Aquí es consultas de las dos vías. Vamos a terminar con esta nueva modalidad. Y luego vamos a hacer el cierre, ¿verdad? Donde vamos a participar, por lo menos, un 50%, espero yo. Veamos el tema. Gráficas o gráficos básicos 1. Este, este, este tema está partido en dos. Así que vamos a ver cómo se crean los gráficos hoy. Vamos a ver tres tipos. Y el día de mañana vamos a seguir con la personalización y vamos a ver si podemos agregar otros tipos de gráficos. ¿Estamos? Para ver cómo, cómo estamos. Pero una pregunta. ¿Ya han, ya han creado ustedes gráficos en Excel? Levanten la manita de, de, de Zoom, por favor. ¿Ya han, han, este, hecho alguna? Ok. Karen, Fátima. Muy bien. ¿Los demás no? Ana Verónica, Jonathan, sí. Don Víctor, ¿ya ha hecho gráficas en Excel? No, ok. Vamos a ver ahora cómo se hace. Una gráfica, vamos a ver gráficas sencillas. No vayan a creer que, ah, las gran cosas. Edwin, gracias. Gracias, Ana Verónica. Ana Verónica dijo que la iba a regañar, pero no, Ana Verónica. Yo no regaño. Yo mejor doy tiro línea, guía. Porque de eso se trata. Somos tutores, no somos carcelarios, carceleros, como dicen. Pueden bajar la mano. Gracias. Muy bien. Entonces, como les digo, vamos a participar, verdad, Guillermo, con esta clase. Veamos. El objetivo de la sesión 19. Ay, que me gusta cómo quedó ahora, fíjense. No se me fue nada. Crear gráficos de barras, circulares y de líneas. Vean los tres tipos que vamos a ver ahora. Gráficos de barras, circulares y de líneas, mediante el uso de tablas establecidas y haciendo uso del procedimiento correspondiente. El procedimiento correspondiente, sabemos, son el paso a paso, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar un poco con teoría y vamos a ver lo de los gráficos y representación de datos. Realmente, los gráficos en Excel, su importante e imponente objetivo es ayudarnos a mostrar los datos de una forma más significativa, de manera que las personas puedan comprender fácilmente grandes cantidades de información de una manera visual. Sí, eso es lo que realmente nosotros buscamos cuando creamos una gráfica en Excel. Y es que un gráfico también ayuda al análisis de datos, de manera que se puedan encontrar tendencias importantes que ayudarán a la toma de decisión. Fíjense que este mismo apartado ya lo habíamos escuchado, no sé si ustedes se recuerdan, ya lo habíamos visto con las tablas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Sí, profe. Ok, entonces, eso indica una línea, las tablas, luego las gráficas, ¿verdad? Esos son como los elementos menores para un análisis de toma de decisión. Pero ya cuando hablamos de tablas dinámicas, gráficos dinámicos, ya estamos nosotros hablando tendencias, ¿sí? Tendencias a que tomemos una mejor decisión en base a una proyección. Podemos crear proyecciones también, ¿verdad? Ahora, ¿cómo crear un gráfico en Excel? Lo primero que tenemos que hacer para crear un gráfico, obviamente, es tener una tabla de información o rangos con datos e información. Es decir, que debemos también acomodar los datos en columnas y pilas de manera que Excel puede entender la información y crear el gráfico, ¿sí? Ese es el primer, el primer paso. Tenemos que tener una tabla, ¿verdad? Una tabla ordenada, porque obviamente necesitamos contar con un orden. Cuando me refiero a orden, me refiero a un orden tipológico, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hablar de las, de las, de cuánto se, cuánto se vendió del producto uno, el producto dos y el producto tres. Entonces, en los meses del año, entonces yo tengo que poner enero, febrero, marzo hasta diciembre y producto uno, producto dos, producto tres, producto N. Esa es una forma de hacer un tipo de tabla con la información que nosotros necesitamos graficar, ¿sí? Entonces, tenemos por acá este ejemplo, miren, ¿qué podemos sacar a cuenta de esta, de esta tabla que tenemos en este momento? Bueno, primero contamos con rangos verticales y información colocada por columnas, ¿sí? Y, recordemos que también tenemos un encabezado para las columnas y tenemos también por línea, digámoslo así, en cierta manera, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos información, debemos saber qué vamos a graficar. Por ejemplo, imagínense la población de, del Salvador, por ejemplo, si contamos con la tabla de la población, no tenemos una, no se ha hecho un censo en los últimos casi, ¿qué? Yo me recuerdo casi 20 años, 25 años, no se ha hecho un censo. Creo que el último fue allá por el 90 y ¿qué? 96 o 97, no me recuerdo bien. Se tiene bastante tiempo sin hacer lo que son este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, pero si quisiéramos tener una aproximación, ¿verdad? Se tendría que hacer un censo, entonces nosotros podríamos poner acá, fíjense bien, un ejemplo, ¿verdad? Enero, perdón, este, el censo del, ¿qué? Digamos que se hizo por cada, cada cinco años, si no me recuerdo, o cada tres se hacía, ¿verdad? Si damos que fue en el 96, tendría que haber habido uno en el 99 y uno en el 2001, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, aquí estaría los departamentos, ¿verdad? Con sus cantidades, miren, ¿sí? Entonces, ahí nosotros eso lo podríamos graficar sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, obviamente que para crear el primer paso y importante acá es contar con los datos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos organizada la información, debemos seleccionar el rango completo para indicar a Excel que se trazará el gráfico utilizando como base dicha información. A ese rango o a esa tabla se le llama tabla base, ¿ok? Sí, por ahí apúntenlo, ¿sí? T, B, no se le dice T, B solamente por tabla, sino que por base. ¿Por qué? Porque es a partir de ella que nosotros podemos construir el gráfico. Entonces, antes de continuar, tenemos que decir algo muy importante. Y es que debemos de conocer primero los tipos de gráficos de Excel de manera que podamos tomar una decisión porque hay que elegir el camino a seguir, ¿ok? Entonces, dijimos que íbamos a ver gráficos circulares, gráficos, dijimos, de barras. Creo que tal vez se lo va a entender. Y el gráfico de líneas, ¿ok? Este último se usa bastante en las tendencias, ¿verdad? Las tendencias de las redes, de los famosos youtubers y toda la cosa, ¿verdad? Pero, para ver si tienen afluencia o no. Entonces, debemos de saber qué tipo de gráfico nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos eso, comenzamos con el siguiente paso. Y el siguiente paso es ir a la ficha, insertar, y vamos a ubicar la zona donde están los gráficos. Y en ese momento, en el grupo gráfico, vamos a seleccionar cualquiera de las categorías. Posiblemente tenga usted la oportunidad de tener un Excel algo avanzado y tenga un ícono que diga gráficas recomendadas, ¿sí? Porque no cualquier tabla puede crearse todas las gráficas que existen, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas ocasiones en donde nuestra tabla no permite crear alguno de estos que están acá. Entonces, a veces también podemos hacernos ayudar de Excel cuando tenemos esa opción. Entonces, al hacer clic en el grupo gráficos, podemos seleccionar el tipo de gráfico que queremos utilizar y darle clic para crear. Y automáticamente comienza el asistente. Para este ejemplo, se dice que se ha decidido crear un gráfico de columnas, por lo que se hace clic en columna, miren, y seleccionamos el tipo. Aquí aparece columna en 2D, columna en 3D. Realmente las que se miran más agradables a la vista y que se logran entender mucho mejor, ¿verdad? Casi siempre son las 3D, ¿verdad? Pero hay mucha gente que ocupa la 2D porque no se andan complicando tanto la vida para, para crearlo, ¿verdad? Entonces, por eso. Ahora, justo después de haber seleccionado el gráfico que deseamos, Excel lo incrustará en la hoja y lo vamos a tener, lo vamos a poder manipular. ¿Qué quiere decir con eso? Yo lo voy a poder dar un clic sostenido y moverlo, ubicarlo donde considera, donde considera necesario. ¿Sí? Entonces, ese gráfico ya está creado y obviamente se inserta con las características predeterminadas que Excel ya tiene para cada uno. Entonces, más adelante vamos a ver, como les digo, el día de mañana, cómo se configuran algunas opciones y poder agregarle algunas características adicionales. Preguntas. Vean que la teoría de esta clase no es muy complicada. La de mañana sí es algo larga porque abarca varios temitas, ¿verdad? Así que vamos a abrir Excel. Bueno, vayamos abriendo Excel. Por favor, recordemos que esta clase la vamos a ir haciendo todos juntos, ¿verdad? Así que abramos nuestra hoja de cálculo. Y vamos a comenzar con nuestra, con lo primero. Vamos a hacer los pasos, ¿sí? El primero, segundo y tercer paso, ¿verdad? Va, el primer paso es crear, ¿qué? ¿Qué es lo que necesitamos crear primero? Una tabla. La tabla base. Correcto, Jonathan. Entonces vamos a hacer una pequeña, vamos a ver, vamos a ver así. Vamos a colocar, ¿verdad? Acá mes, mes, vendedor. Vamos a poner Juan, Pedro y Luis. Y aquí vamos a ver enero, febrero, marzo, abril. Bueno, ustedes saben que podemos hacer esto, ¿verdad? Entonces, Juan vendió 3,000, no, 4,500, 4,121 y 4,000. Luego, febrero, fue estuvo malo. Bueno, en marzo estuvo mejor. Casi la meta, digámoslo así, de los vendedores es de 4,000. Verde, entonces vamos a ver. Quiero ver, en marzo creo que es, no es. Muy bien, tenemos esta tabla, ¿verdad? Vamos a activarle acá, ¿verdad? Para poderlo hacer. Hagámoslo, por favor. Entonces tenemos aquí vendedores, ¿verdad? Entonces vamos a combinar y esta es nuestra tabla, ¿verdad? Muy bien. Agreguemos los valores, por favor. Me avisan cuando hayan finalizado la tabla. Ya. Ok, veamos los demás. Les voy a dar unos segunditos más para que lo terminemos. Ya, teacher. Ok, gracias. Llevamos dos. Ya, profe. Muy bien. Veamos unos segunditos más. Los que van terminando, me van avisando, por favor. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Gracias, Melvin. Ok, vamos a empezar acá. Muy bien. Primer paso, dijimos, tenemos que tener nuestra tabla, ¿verdad? Nuestra tabla base. Gracias, Ronald. Selvin, ¿cómo vamos? ¿Quiénes ya se pusieron al día con el comunicado que pasé hoy por la tarde? Algunos me debían ahí nota, ¿verdad? Ahorita que me acabo de acordar. Selvin. Las tareas le debo yo, profe. Bueno, eso no hay ningún problema. Todavía hay tiempo hasta el jueves, ¿verdad? Si ya el jueves ya no las manda, ¿verdad? Ya no les voy a poder dar su regalo digital. Profe, a mí me dijo que no se podía identificar bien los ejercicios. ¿Puedo volver a subir el archivo? Claro que sí. Solo me avisa, mire, yo, yo, ya me puso nota, pero puedo revisar, puedo volverlos a subir. Entonces me avisa, mire, yo, esto, esto y esto y ya. Solo me dice la carpeta y esto. Muy bien. Pero cuando se refiere que no puede identificar bien los ejercicios a qué, a qué se refiere, profe. Vaya, lo que sucede es que cuando hicimos, cuando empezamos, les dije de que por cada semana usted iba a subir un archivo al DRAI, cada último de semana iba a subir un archivo. Y ese archivo debía de llevar cinco hojas electrónicas. Por ejemplo, la primera semana tenía que llamarse ejercicio uno, ejercicio dos, tres, cuatro y cinco. Y ir en ese orden. Lo que sucede es que hay algunas, no sé si, no sé si ahí mismo hacían la demostración. Y aún así lo subieron. Entonces no quitaron las demostraciones. Bueno, entonces yo ahí andaba viendo hasta ubicarme. Por eso es que les puse esos comentarios. ¿Verdad? Ah, bueno, profe, gracias. Entonces usted mañana lo volvería a subir. Vale, está bien. Solo ordenémoslo bien, me dice y corrijo la nota. No hay ningún problema. Yo en eso no tengo. Porque no es una nota definitiva todavía. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Vamos entonces, vamos a, después de tener la tabla de, o los rangos de valores, o la tabla base, vamos a seleccionar, fíjese bien, los valores. ¿Sí? Así, como está acá. Entonces vamos a venir y nos vamos a venir a insertar. Ese sería el siguiente paso. Y acá está lo que yo les mencionaba. Está una sección que dice gráficos. Y está el de gráficos recomendados. ¿Sí? Si usted lo tiene, enhorabuena. Y si no lo tiene, pues entonces ya vamos a revisar el otro paso. Yo le voy a dar aquí en gráficos recomendados. Y veo que me aparece el de columnas, ¿verdad? El de columnas apiladas. Este de áreas. Y este de pareto. ¿Sí? El pareto traza la distribución de los datos en orden descendente de frecuencia. Con una línea acumulativa en un eje secundario como un porcentaje del total. ¿Sí? Eso es lo que es el diagrama de pareto. Por si, ¿verdad? Alguien no sabía por ahí. Entonces, veamos. Y si no me gusta ninguno de esos, pues no me puedo quedar con esta. Pero igual, veo, vengo y me puedo venir a todos los gráficos. Que sería lo mismo que me viniera a alguno de estos. ¿Sí? Entonces, vengo a todos los gráficos y me vengo a columnas. Miren, aquí en columnas. Vean. Yo tengo columnas apiladas. Ese se mira bonito. Miren. Vean. Sí. Columnas apiladas. Columnas apiladas 100%. Esa no. Estas son 3D. Miren estas otras. Esa se mira bastante bien también. ¿Verdad? Esta casi no porque quedan como por detrás. Entonces, me voy a quedar con esta. Columna agrupada 3D. Entonces, le voy a dar clic y ahora le doy a aceptar. Mira qué fácil es. Mira. Y ya tengo mi gráfico. Hagámoslo por favor. No, si Excel no es. No es difícil. ¿Preguntas? Profe, yo lo hice, pero a mí me tira otros valores. ¿Cómo otros valores? Por ejemplo, a usted se lo tira en dólares. Sí, porque yo le di contabilidad. ¿Se recuerdan? Si gusta, elimine. Dele clic al, ¿cómo se llama? Al gráfico y le da eliminar. Mira. Y vuelve a empezar. Esto tiene que ir en dólares. ¿Vean? Sí. Contabilidad. Modo contabilidad. Ok. ¿Cómo es que hace para eliminar el gráfico? Tengo que seleccionar el gráfico del, de, desde los bordes blancos hasta que tengan estos, estos puntos de color blanco en los vértices y en los ejes, como que si fuera una, una equi, ¿verdad? Entonces, de ahí le doy suprimir y ya estuvo. Ok. Ok. Preguntas. Buenas noches, Alex. Don Alex Dagoberto ya escribió para ver, para que me le corrijan el problema de su nombre. No, profe, aún no. Y mañana terminamos y su diploma va a salir como, como aparece en el sistema. No, no importa, profe, digo yo. No importa. Claro que sí. No importa, sí importa, porque ahí va a haber problemas con el, con su DUI cuando lo revisan. Porque esto después se revisa. Vaya, entonces, con la encargada del grupo, ¿verdad? Así es, con la encargada del grupo. Hay que decirle, por favor. Ahorita me voy a poner en contacto con ella, pues de clase, y vamos a resolver eso, vamos a solucionar eso. Sí, sí, porque la plataforma es una cosa y en el, y ya es, sí, 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 está bien. No sé que no había problema, pero si es así, sí, ya me voy a contactar con ella. Vaya, vaya, muy bien. Y disculpe la tardanza, pero. No, no tenga pena. No tenga pena. Le cayó el mensaje, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno, muchas gracias, profe. Muy bien, preguntas con la insertar el, el gráfico. Muy bien. ¿Quién me lo mandó aquí? Ay, no veo, es que no los tengo por no, por nombre. Preguntas. Todo bien, profe. Ok. Profe. Día. Igual me sale con valores de 18 mil dólares. Mándeme captura al WhatsApp, por favor. Ahorita. Pero mándemelo así, que se vea la tabla y que se vea esto. El gráfico. Profe, perdón que me salga del tema, pero se lo tengo en la inquietud. No sé si ya lo mencionaron cuando empieza el, el curso intermedio. Ahí, el mismo grupo, me imagino yo, que deberá de, de solicitarlo. Mi fecha creo que, porque yo ya estoy dando intermedio. Quiero ver, ahorita estoy 28. Si hacen, si logran entregar la documentación, el, yo creo que el 6 podrían empezar ustedes, el, el otro grupo, el 6 de, de marzo. Pero, pero, no me recuerdo cuándo, cuándo, cuándo es que cae vacación, Semana Santa, alguien sabe. Yo no me, no me acuerdo ahorita, cuándo, cuándo, cuándo cae. Pero creo que es en, en abril, abril. Sí. Sí, creería que sí. Entonces, yo creería que si pueden, si se puede meter la documentación, el mismo, el, al terminar el 28, el mismo 6 podrían ir iniciando para terminar el 31 de marzo. Ah, vale, perfecto. Gracias, profe. Ahí es, ya el grupo de, ya el grupo se podría poner de acuerdo con Ana, con Victoria, creo que es la cuerda del grupo de ustedes, no me recuerdo. Es Victoria o Verónica. No me permítanme, le digo quién es. Ah, con Victoria. Sí, ella podría ya ayudarles a la gestión para que el grupo pase inmediatamente a Excel Intermedio. Ok. Bueno, preguntas con lo de la gráfica, ¿estamos bien? Aquí la podemos reducir o la podemos ampliar. Miren, con estos botoncitos, vean, al darle clic encima en la parte blanca, podemos nosotros ajustar el ancho y el alto. Vean, sí. Vean, sí. Ahora bien, si yo modifico algo de esta tabla, ¿qué va a pasar con el gráfico? Por ejemplo, le quito, le pongo aquí que no tuvo vacación de un mes este Juan, mira. Mira, ¿qué pasa con la gráfica? La gráfica C, ¿qué pasó con la gráfica? Se modifica. Se modifica. Se actualizó, correcto. Se modificó basado en los, en los valores de la, de la tabla. Mira, ¿ven? Sí. Muy bien, podemos ver, notar acá, miren, que tenemos enero, vean, tenemos enero, aquí igual, y tenemos las ventas de Juan, Pedro y Luis. ¿Y quién es Juan aquí? El azul, mira, está, ¿ve? ¿Quién es Pedro? El naranja. ¿Y quién es Luis? El gris, miren. Entonces, cada uno de ellos está representado por un color, cada vendedor, miren, sí, estamos. ¿Preguntas? Voy a reducir un poquito acá porque quiero que me quepan los tres gráficos. Para que sea visible. Vamos entonces ahora, ¿verdad? Fíjense bien que aquí tengo tres columnas, miren, de datos. Entonces, por eso usé más que todo el gráfico de, de barras, miren. Sí. Ahora, hay otro caso. Vamos a hacer otra gráfica acá y voy a colocar como, no me puedo realmente los, las cantidades exactas, ¿verdad? Pero vamos a poner, no nos las vamos a inventar como buenos salvadoreños. Vamos a poner población. En millones. Sí. Y acá están Santa Ana, Sonzonate, Aguachapán. ¿Me ayudan? San Salvador. La libertad, la libertad, ¿verdad? La libertad. Quiero ver. La paz. La paz. Chalatenango. Chalatenango. Los de la zona central serían San Salvador, la libertad, la paz, Chalatenango. Cabanas. San Vicente, Cabañas. ¿Cuál me falta? La unión. Vale, ahora ya seríamos con los orientales, ¿verdad? San Miguel. La unión. Morazán. Usulután. Quiero ver si me hace falta alguno. No, Metapan es de Santa Ana. Me hace falta. Cuscatlán. Cuscatlán, ese me hacía falta. Cuscatlán. Ahí estamos. Ahí están los catorce departamentos. Miren. Entonces, la población en millones, nosotros la vamos a poner en millones, ¿verdad? Vamos a ver, San Salvador. Las cabeceras departamentales son las que casi tienen más, ¿verdad? Entonces, San Salvador, vamos a poner 2.9, 1.8 y San Miguel le vamos a poner 1.9 millones, ¿verdad? Entonces, San Sonate le vamos a poner, como no somos más de 5.000, de 8 millones somos o 9, más o menos. ¿Cuánto llevamos aquí? O quizás lo voy a poner por millones, porque no voy a hacer después. Vamos a ponerle un formato, formato numérico, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Pero número entero, ¿verdad? Mira. Sí. Y le vamos a dar clic derecho, formato de celda y usar separador de miles, ¿verdad? Sí. Son Sonate le vamos a poner 987, 600. Aguachapá le vamos a poner 990, 987. 2.2 millones 907, ¿verdad? ¿Verdad? Coscatlán. Vamos a poner valores similares ahorita para no complicarnos. ¿Verdad? La Paz es chiquito. La Paz es chiquito. Digo yo. Chalate si es algo grande. San Vicente es algo relativo también. San Miguel. Salinas. San Miguel. San Miguel. vamos a asumir estos valores miren uy seríamos casi más grandes que Honduras por 17 millones pero no son menos las cantidades pero bueno vamos a asumir demencia y somos de 17 millones casi ¿sí? muy bien me avisan cuando ya tengamos estos son población ¿ven? ¿sí? ahí se incluyen niños, adolescentes ¿verdad? adultos mayores, etcétera muy bien vamos a hacer la tablita igual vamos a hacer una tablita tablita básica ¿verdad? porque no es una tabla recordemos ¿ok? sí permítanme que ya lo moví ¿me confirman? se los mando también con copia al zoom para que lo puedan apuntar por sí ¿verdad? me adelanto por ahí va ¿verdad? no Gracias. 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 Muy bien, vamos entonces, ya vimos el gráfico de barras, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un gráfico circular. Mira, es bien sencillo. Aquí quizás lo más costoso, digámoslo así, es tener la tabla, ¿verdad? De acuerdo a, por ejemplo, aquí, fíjense bien, yo puedo graficar esta en una gráfica de barra, de, de, de circular, perdón, pero también podría graficar esta así, miren, selecciono primero esta control, mantengo presionado control y selecciono Pedro. Mire, o igual selecciono primero esta control y luego Luis y puedo hacer uno por cada uno. Ya les voy a enseñar una, una mini locura por acá para que ustedes digan, uy, ¿y eso qué onda? Entonces. Sería como el de filtro, ¿verdad, profe? Algo así. Sí, sí. Digámoslo así, filtrado, pero nosotros lo hacemos. No es que sea algo automático, ¿verdad? Entonces, por eso. Ok, muy bien, vamos. Vamos a seleccionar entonces los datos de población, miren. Excel, pero vean desde dónde, aquí dice departamento, me olvido agregarle, ay, disculpen. La emoción es que me emociona a veces aquí con Excel. Entonces vamos a seleccionar, miren, los, eh, todos los departamentos con su población, su población, ¿sí? Vamos a insertar y en insertar me vengo a gráficos recomendados, ¿sí? Para ver. Mira, según esto dice que esto me recomienda Excel, pero yo me voy a venir a todos los gráficos y me voy a venir a... Hola. Me asustó, oígame, ¿sí? Me vengo a circular, miren, y acá tengo cinco opciones, ¿sí? Tengo una opción circular, que es esta que está viendo acá. Tengo una opción que se llama circular 3D. Una circular con su gráfico circular, miren, ¿sí? Luego está una que se llama circular con su gráfico de barras. Este es algo interesante, miren. Y está el de anillo, ¿eh? Esto también es bastante... Por ahí rondan algunos video tutoriales donde ocupan este, este para hacer un velocímetro, ¿sí? No sé si alguien lo ha visto por ahí en internet, pero se puede hacer un velocímetro. Y muy, muy interesante, la verdad, de cómo, cómo se hace. Entonces, me voy a venir y me voy a quedar con este 3D circular, ¿Vean? Entonces le doy clic en aceptar y listo, miren. ¿Vean? Y ya creé mi gráfico, ¿Vean? Y depende de todos estos valores, miren. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de cómo se crean los gráficos? ¿Sí? Hagámoslo, por favor. Todo bien. Ok, qué bueno. Todo bien. Hagámoslo, por favor. Oye, perdón. Oye, perdón. Preguntas con estos, esta forma de crear los gráficos. Todo bien. Estamos bien. Bueno, voy a bajar entonces y vamos a hacer el último gráfico, ¿Verdad? Sí. Tendencias. Sí. Tendencias. Ok, fíjate. Fátima, excelente. Muy bien, vamos a ver la última, ¿Verdad? Vamos a ver algo que se llama tendencias, ¿Verdad? No es nada que ver con estadística, pero sí algo que tiene que ver con oportunidades de escoger, ¿Verdad? Con eso termino la demostración. Espero que ustedes vayan conmigo a la par, ¿Verdad? Y con eso voy a finalizar. Fíjense bien. Tengo objetos del 1 al 10. Tengo 10 objetos y tengo la cantidad vendida en un mes aleatorio. Sí, yo no sé qué mes es. Tendencia. Mes aleatorio. Sí. ¿Qué pasó, Selvin? Selvin, ¿Qué pasó? Ah, ok, pensé que estaba escribiendo algo. Entonces, necesitamos crear una gráfica de tendencia. Queremos saber cómo, qué objetos se ha vendido más de forma un poco más visual, ¿Verdad? Entonces, vamos a seleccionar, fíjense bien, la tabla, ¿Verdad? Bueno, se la voy a mandar por el, por el, por acá, para que ustedes lo, porque yo lo, me voy a adelantar un poquito ahorita. Sí. Entonces, seleccionamos y nos vamos a insertar, mire, gráficos recomendados. Y aquí está el de líneas. Miren, también lo encontramos acá un poco más abajo, el de, el de líneas. Sí. Son los primeros tres que hemos usado. Mira. Sí. Entonces, tenemos el de líneas. Tenemos líneas apiladas, líneas 100% apiladas. Este, líneas con marcadores es muy bueno. Este es líneas apiladas con marcadores y líneas 100% apiladas. También tenemos estas líneas 3D que también se miran bastante originales, pero esa no me gusta mucho. Entonces, vamos a ocupar este de líneas apiladas con marcadores. Miren. Sí. Ok. Ahora le vamos a dar clic acá donde dice aceptar. Miren. Y ya tenemos nosotros. Vean. En este caso, como los objetos están como por objeto 1, objeto 2, objeto 3, tienden a verse un poco pegados ahí. ¿Verdad? Pero ahí lo que podríamos hacer es ponerle un código, un ejemplo. ¿Verdad? Un código ob1, por ejemplo, ob2. Vean si yo cambio aquí. Vean lo que pasa acá. Hoy sí se mira mejor. ¿Verdad? Y ya tenemos. Miren. Nuestra tendencia. Quiere decir que el objeto 6, el objeto 1, 6, 8, 9 y 10 van sobre por escala. ¿Verdad? Entonces, estamos teniendo nosotros ahí viendo la tendencia. ¿Qué productos hay que vender más? ¿Sí? ¿Verdad? También podemos tener ahí vendedores y subventas. Podríamos ver la tendencia con respecto a estas líneas. ¿Verdad? Hagámoslo, por favor. Y recordemos que este es el ejercicio 19. ¿Verdad? Si es que lo guardamos. Ah, no es este, perdón. Lo guardamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ejercicio 19. ¿Sí? Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No sé si tienen la carita del, del que tenemos ahí. Sí. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Ok. Selvin está dando clases. Muy bien. Vamos entonces a hacer un pequeño espacio, ¿Verdad? Para que platiquemos rápidamente, ¿Verdad? Sobre cómo, qué les pareció la clase, cómo la vieron hoy, cómo estuvo, cómo sintieron el, el tema. Porque esto me interesa bastante. Recordarles que el día de mañana van a tener que llenar una encuesta. Así que, eh, por favor, eh, espero no vayan a tener ahí alguna, algún atraso. Ok. Excelente, Fátima. Muy bien. ¿Verdad? Por ahí vamos a ver. Ok. Muy bien. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. Entonces, el día de mañana, eh, por favor, eh, bueno, Alma, fíjense que no le sabría decir ahí, ¿Verdad? Pero bueno, si ustedes, eh, le dicen ahí a la coordinadora, pues ella, tal vez, nos puede dar la oportunidad de, pues, seguir con ustedes en Excel Intermedio, ¿Verdad? Así es que ahí va a depender ya de, de, de ellos, ¿Verdad? Ya depende de ellos. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Hoy hemos visto cómo crear, eh, gráficos y también hemos visto tres tipos de gráficos, ¿Verdad? Así que ahí usted lo que tiene que hacer es crearse una tablita y vaya, vaya a probar los, los gráficos recomendados y pruebe a crearlos, ¿Verdad? Estamos. Muy bien. Ya ven, ya, Verónica, que no era regaño lo de ahora. No, mentiras, amor. Vamos a finalizar, entonces, solamente, bueno, comentarle, ¿Verdad? Que hay que terminar lo pendiente. Jonathan, por ahí veo que tenemos algunas actividades pendientes. Hay que terminarlas, ¿Verdad? Este, eh, quiero ver quién más, Selvin, tenemos por ahí unas pendientes, ¿Verdad? Eh, yo les había dicho que si podían hacerlas el fin de semana, pues, mucho que mejor, ¿Verdad? Algunos sí pudieron, yo creo que la gran mayoría, porque ahí en el grupo les compartí quienes sí habían, ya habían finalizado, ¿Verdad? Entonces, eh, nada más para que quede constatado ahí, ¿Verdad? De que, eh, Alma, no sé si ya se puso al día, Armando, Claudia, Josué, Kevin, Paola y Selvin, ¿Verdad? Necesito que recuperen la semana tres, porque hay algunas ahí que todavía no están finalizadas, o sea, contestaron algunas, eh, laboratorios, pero quizás dejaron uno por ahí y no se fijaron, ¿Verdad? ¿Verdad? Así que, hola. Acabo de terminarlo. Vaya, está bien, para poder revisar, pero lo voy a tener que hacer hasta mañana por la mañana, así que no sé si vaya a poder ahora, si puedo ahora, pues lo hago hoy, ¿Verdad? Si no, ni modo, va a tocar esperar el día de mañana para poder, este, hacerlo. Bueno, me voy a, le voy a tomar la captura, por favor, se me preparan. Permítanme un momento. Dos mil veintitrés. Grupo uno C. Hoy tenemos veintisiete, ¿Verdad? Veintisiete. Salud. Muy bien. Ok, entonces, eh, por favor, a terminar lo pendiente, ¿Verdad? Para que hoy mismo, si es hoy mismo, ¿Verdad? Aunque me debele un poquito, pues voy a terminar de calificarles el día, el día de hoy, ¿Ok? Dejo de compartir. Habíamos veinticinco, dos, cuatro, cinco. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ok, muy bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿Verdad? Solamente recordarles que hay que pasar por la plataforma, hay que realizar los laboratorios pendientes. Vayan a revisar esa lista, por favor, y traten de terminar el día de hoy, ¿Ok? Los que terminen, me ponen por ahí un comentario, yo sí ya terminé, ya terminé todo, ¿Verdad? Así que, muchas gracias por haber estado conmigo, pasen feliz noche, bendiciones, y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Hasta la vista. Feliz noche. 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 Gracias.